Vamos a cambiar de tema y vamos a trasladarnos al norte del país. Tras la explotación minera en una finca de Navarrete, el empresario Emilio Reyes creó tres lagunas en las cuales se está fomentando la producción de alevines, que luego vende a la población. Tenemos a nuestro compañero José Adriano Rodríguez con los detalles en la siguiente historia. Enclavada en la loma La Atravesada, en Navarrete, esta zona cuenta con 13 lagunas las cuales fueron creadas luego de la extracción de materiales para la construcción y donde se producen alrededor de 30 millones de alevines anualmente. Hicimos esta laguna de criar peces y los estanques. Los construimos ya que en Miami un amigo mío tiene un proyecto de peces y ya yo lo había visto. Y me quedó en la mente yo traer esa inversión aquí. Estos reciben alimentos de alta calidad para su mejor crecimiento, los cuales se venden a bajo costo tanto a la población como a productores y otros, son liberados en fuentes acuíferas de la zona norte para su crecimiento y protección de esos ríos a través de varias jornadas al año. La gente principalmente en Semana Santa, vienen miles y miles de gente aquí a comprar su pescado, es de mucha calidad, es diferente al pescado que tú encuentres en el canal o algo, este no sabe a tierra, esto es con alimento de mucha calidad. Y como parte de la explotación minera responsable, además de los alvines, en esta zona se producen ovejos, guineas, pitahaya, berenjenas, aguacate, entre otros alimentos. Nosotros aquí tenemos crianza de ovejos, pollo, teníamos cerdo, pero cuando comenzó este lo vendimos. Tenemos guinea, tenemos cantidades, una crianza de gallo fino. Reyes expresó que para el próximo año contempla la ampliación del proyecto, incluyendo cabañas para la recuperación de los espacios que fueron creados luego de sacar todos los materiales y que no afecte al medio ambiente. Estoy construyendo, sí, son tres lagunas que hay aquí, estamos terminando una, yo tuve que comprar unos 12 y retrocavadoras para yo tapar todos los huecos que quedaron de la minería. Como persona comprometida con mi país, no escatimo esfuerzo hasta que yo no vea restablecido en un 100% esta finca. Este proyecto ha servido de ejemplo para que otros empresarios comiencen a producir alevines en el país. Se han motivado a la crianza de peces, inclusive en Santiago Rodríguez van a montar un proyecto y esto le sirve de modelo a todo el que quiera aprender a la crianza de peces. Resaltó que uno de los aportes para el pueblo de Navarrete es que tanto él como el senador Eduardo Estrella han sido los propulsores para la construcción de la circunvalación de ese municipio. Y esa circunvalación va a representar un flujo de la gente que no tenga que entrar a Navarrete, seguir para la línea noroeste. Esos contenedores que hoy se van a Jaina o van a Caucedo cuando el puerto de Manzanillo esté, es aquí que van a venir. Emilio Reyes invitó a todos aquellos que realizan explotación minera a hacerlo con responsabilidad y desarrollar proyectos que beneficien a la población. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.